Con más de 2.000 voluntarios trabajando de forma activa y 10.000 socios colaboradores, la Fundación Cruz Roja Almería se erige como una de las asociaciones con mayor arraigo. Como cada 2 de octubre, 250 voluntarios han salido a las calles de toda la provincia para instar a la solidaridad de todos los almerienses en el Día de la Banderita. A las decenas de proyectos humanitarios que llevan a cabo, este año realizan una mención especial por los refugiados sirios. Celebramos el Día de la Banderita y simplemente es un llamamiento a la solidaridad de la población y reclamar que se nos ayude, que nos apoyen, porque al fin y al cabo estamos pidiendo para seguir con todos nuestros proyectos, para atender a toda esa población en situación de vulnerabilidad, en situación de riesgo de exclusión social. Yo pido a todos los ciudadanos que colaboremos con algo tan importante como es la Cruz Roja, que se pide, pero no se pide para nadie en concreto, sino para ayudar y colaborar con todas aquellas necesidades que hay. La verdad es que siempre es una garantía porque cuentan con muchos profesionales muy bien formados y que trabajan muy bien en el día a día y hoy especialmente tenemos que llamar a la solidaridad. Las 50 mesas que se reparten por toda la provincia permanecerán disponibles hasta las 9 de la noche. Aún así, para que ellos rezagados sepan que siempre pueden colaborar a través de su página web.